¡Hola a todos! Bienvenidos al gran partido de fútbol. Por fin llegó el día de este partido tan esperado. Los jugadores están entrando con bastante tensión. Claro, es que son los mejores equipos del mundo. En este momento podemos ver que hay mucha tensión. ¿Qué equipo creen que ganará? ¡Mira! Es la famosa jugadora por sus fuertes chutes. ¡Cómo lanza la pelota! ¡Qué hermoso golpe! El segundo jugador bloquea todas las pelotas. No importa por dónde llega. ¡Miren qué rápido se mueve! Es tan rápido que no veo sus manos. ¡Mira, mira, mira! ¡A la izquierda! ¡Arriba! La tercera jugadora empezó a jugar este año, pero todos le temen. ¿Ven cómo controla la pelota? Parece que la pelota es una parte de su cuerpo. Merece el nombre de la diosa de la técnica. Y por último, la jugadora más temida por el cabezazo. ¡Domina todas las pelotas que vuelan por el cielo!